¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy día en la clase de artes visuales vamos a conocer todo sobre los colores fríos y cálidos para después poder aprender a utilizarlos de forma correcta. ¡Empecemos! Observemos con mucha atención el siguiente video. Vamos a abrir bien bien los ojitos para mirar el siguiente video. Capicúa. Arte al derecho y al revés. ¡Víctor! ¡No te veo! ¿Y ahí? ¡Ahí te veo la guata! ¿En serio? ¿Y ahora? ¡Ahí sí! ¿Y? ¿Qué tal las vacaciones? Bien. Lo he pasado increíble. Aquí hay lugares geniales. Aunque igual en la Patagonia hay días que más parecen bien, ¿no? Mira. Uy, de solo mirar la foto me da mucho frío. Aquí es todo lo contrario. Calor todo el día. Y el desierto impresionante, inmenso y súper seco. Es como si los colores del desierto dieran mucho calor. ¿Y los de acá? ¡Ah! ¡Frío! Chile tiene diferentes tipos de paisajes. Y los colores son característicos de cada uno de ellos. Siendo, por ejemplo, cálidos en el norte y fríos en el extremo austral. Los colores cálidos son la gama de colores comprendida entre el amarillo y el rojo y los asociamos a la luz solar y al fuego. De ahí su calificación de cálidos. Los colores fríos son la gama de colores que van del amarillo verdoso al violeta, pasando por el azul. Y son aquellos colores que asociamos con el agua, el hielo y la luz de la luna. ¡Manue! ¡Qué increíble es ese lugar! ¡Es como si fuera la luna! ¡Es que es el Valle de la Luna! ¡Así se llama! ¿Y viste que son puros colores cálidos? Amarillo, anaranjados, rojos. En cambio, ¡mira esta! ¡Uf! ¡Puros colores fríos! ¡Azules, grises! ¡Y hasta los verdes se ven fríos! ¡Oye, Víctor! ¿Qué tal si vamos con ropa de colores contrarios al paisaje? ¿Así como yo con colores cálidos? ¡Y yo con colores fríos! ¡Ya! ¡Ahí nos conectamos! ¡Chao! ¡Chao! Ya, Víctor, aquí te mando un saludo desde el planeta de los colores cálidos. Y con ropa de colores fríos. Aquí estamos en el planeta de los colores fríos. Y con ropa de colores... ¡Cálidos! Los colores cálidos son aquellos que transmiten sensación de calor, de fuego, tal cual nos contaban nuestros amigos en el video. Los colores cálidos los asociamos al fuego. Y entre ellos podemos encontrar amarillos, naranja y rojo y sus derivados. Aquí tenemos dos ejemplos. En la primera podemos ver un bello atardecer donde predominan los colores naranjo, amarillo y rojo. Si se dan cuenta, esta imagen está hecha solo con colores cálidos. Lo mismo pasa con la imagen de los árboles en otoño, donde predominan los colores naranjos. Los colores fríos, por su parte, son aquellos que se relacionan al agua y al frío. Entre ellos podemos encontrar azul, verde y violeta. Y sus derivados, como por ejemplo, celeste, verdes claros y verde oscuro. Aquí, como podemos ver, tenemos dos imágenes que nos transmiten frío. En la primera tenemos un bosque lleno de colores verdes y mucha bruma, donde predomina el color verde. También tenemos otra imagen de un paisaje nevado, donde predomina el color blanco. ¿Cuáles son los colores cálidos y los colores fríos? Investigaciones científicas han determinado que el ojo humano tiene la capacidad de distinguir unos 10 millones de colores. Todos ellos están basados en solo tres, los que llamamos colores primarios básicos, y una cantidad mayor o menor de blanco y negro. En el círculo cromático, separamos los colores en fríos y cálidos. Los cálidos son los amarillos, anaranjados y rojos, y se encuentran al lado izquierdo del círculo cromático. Mientras que los fríos están al lado derecho, y son los azules, verdes y violetas. Comencemos por los colores cálidos. Se asocian frecuentemente con el fuego y también con el sol. Estos colores tienen la capacidad de que entre más cercano esté en el círculo cromático de su primario cálido, es decir, del amarillo o el rojo, se percibirá como más fuerte. Los colores cálidos se asocian con la energía y la actividad. Por otro lado, los colores fríos son aquellos que nos evocan bosques y praderas, o el agua del mar o del río. Los verdes, azules y violetas, psicológicamente nos inducen a un estado de calma, y por su frescura, son muy útiles cuando necesitamos diseñar un ambiente relajado y tranquilo. Entonces, hemos aprendido estos dos tipos de colores. Un grupo de colores cálidos y otro grupo de colores fríos. Es momento de que realices tus tareas. Entre ellas están dos tareas más importantes. La primera de ellas, deberás hacer un dibujo en el que se incluya la mitad de colores cálidos y la otra mitad utilizando colores fríos. En tu guía hay muchas imágenes de ejemplo. Además, deberás realizar un collage utilizando solamente colores cálidos y otro utilizando solamente colores fríos. Estas tareas son para todo este mes, así que tendrás mucho tiempo para relajarte y que tus trabajos salgan hermosos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos pronto niños. ¡Chao, chao!